Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuano, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, miércoles 12 de enero de 2022. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones, que cotizan a 36.294 puntos, una tendencia que se perfila al alza, estableciendo un doble suelo en esta temporalidad con objetivos en los máximos del día, hasta el momento en 36.375, luego 36.555 y 36.720 puntos, los máximos del día 30 de diciembre. A la baja, 36.220, 36.080 y 35.945 puntos, con indicadores que se presentan en señal alcista, moveradas apenas por encima de sus líneas medias, pero alcistas al fin, y con una perspectiva alcista para lo que queda. Y en tanto, el estándar Ampour, 500 cotiza a 4.714 puntos, una tendencia que también se mantiene alcista, en el gráfico de 4 horas con objetivos en 4.728, luego los máximos del día 16 de diciembre, 4.755 y 4.777 puntos. La baja, 4.697, 4.675 y 4.655 puntos, con una línea de tendencia, que en verdad no es de tendencia todavía, le falta confirmar dicha línea, el punto de apoyo lo tenemos justamente cuando el precio alcance esa línea y confirme la misma, y los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista para este día miércoles. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 15.833 puntos, y la tendencia que también se perfila al alza, en un contexto todavía bajista, el gráfico de 4 horas, pero formando un hombro cabeza a hombro invertido, que puede estar anticipando un movimiento favorable al índice en las próximas horas, con objetivos en los máximos del día, en el momento en 15.910, luego 16.000 y 16.085 puntos a la baja, 15.700, 15.595 y 15.500 puntos, formando también una línea de tendencia alcista, en esta temporalidad, en este caso ya confirmada, y con un FIBO que nos marca que el último movimiento bajista el índice tiene, por encima del nivel actual, un 61.8% lejos del nivel todavía, en 16.020 puntos. Los indicadores apuntan en todos los casos en dirección alcista, moderadamente RSI, esto cástico ya agotado, pero con todo para que siga escalando posiciones el índice durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones, nos vemos mañana jueves. Gracias por ver el video.